¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, como todos los martes y los jueves en su programa El Viestero, voy echando un cafecito con Sandra Aguilar, ella es delegada nacional del Partido de Movimiento Ciudadano, hace unas semanas, prácticamente 15 días tomó posesión del cargo y bueno, la hemos visto activa y hoy estamos echando un cafecito en el estudio porque después de una intensa lluvia, Sandra, ¿cómo estás? No hombre, la mojada estuvo buena, ya sé, pues bien, aquí muchas gracias por el espacio, Edgar por recibirnos en tu estudio y pues muchas gracias por voltearnos a ver a Movimiento Ciudadano No, aquí las puertas son abiertas, hemos invitado a todos los que hacen política, la idea y cada quincena tenemos una mesa de partidos, esa semana iba a ser, hoy martes por cierto, pero bueno se complicó la agenda del presidente de Morena y la idea es que estén invitados el próximo martes, Sandra ya nos admitió la invitación, la idea es que esté el próximo martes en la mesa de la mesa de debate de la Guardia Nacional, todos los temas que tenemos pendientes en la agenda, bueno, que esté Morena, que esté Movimiento Ciudadano, que esté el Partido de Alianza Ciudadana y que esté el Partido de Acción Nacional y el PRD, bueno, le invitamos a abrir también, vamos a ver si es posible que estén los cinco, pero cada martes y cada quincena estamos haciendo mesa de debate con los partidos políticos, pero hoy tenemos a Sandra Aguilar Vega, ella es delegada nacional de Movimiento Ciudadano, cuéntanos, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, mira, te voy a comentar ahorita que dices. Primero cuéntanos un poquito de ti, a ver, ¿quién es Sandra Aguilar? Bueno, ¿quién es Sandra Aguilar? Bueno, Sandra Aguilar, ya como algunos ya me conocen, hemos sido operadores políticos por muchos años, hemos estado detrás del telón tras bambalinas y pues hemos logrado llevar algún personaje, alguna figura a un cargo político y bueno, pues hoy me toca estar del lado de la figura, si la verdad no está haciendo nada fácil, sobre todo porque de repente siento que es un poco pesado, ¿verdad? Para el género mujer, a veces. Es pesado ser dirigente de una partida, pues ya tenemos varias dirigentes, está Miriam Martínez del Partido de Acción Nacional, Alejandra Ramírez Ortiz, del Partido de Alianza Ciudadana. Buena amiga también. Estás tú. Así es. Ahora de mí, tú somos tres presidentas, mi mamá, tres presidentas. Bueno, yo soy delegada política. Ah, no, Maribel, Maribel Incruz del Partido Verde Ecologista. Ah, cierto, que también ya cuatro mujeres. Bueno, pero acuérdense que aquí nuestro coordinador operativo estatal es el licenciado Refugio Rivas. Don Cuco, Don Cuco. Bueno, mi licenciado Refugio Rivas. Hace rato comentabas de la mesa que vamos a tener con los otros compañeros de partidos. Nos hace falta aquí nuestro dirigente, hay que llamarlo, que nos acompañe, por favor. Quiero comentarte cuál es mi cargo. Mi cargo como delegada política nacional de la que me nombran el día 20 de agosto es sobre lo que es el sector primario, lo que es el sector agropecuario. Ese es mi encargo que yo tengo para trabajar no sólo en Tlaxcala, por eso es delegada política nacional. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando en otros estados, Edgar, no sólo Tlaxcala. Quiero que nuestros amigos que nos acompañan ahorita en tu estudio y que nos están viendo, pues que sepan realmente cuál es mi cargo, por qué y cómo llego. No eres la dirigente del partido. No soy la dirigente. Que quede claro. Que quede claro. Yo no soy la dirigente. El dirigente es nuestro amigo Refugio Rivas Corona. Un buen político. Un buen político. Además, un hombre con mucha capacidad y además yo siempre he hablado de su de su bondad y de su voluntad que tiene muy grande cuando nosotros llegamos a tomar este cargo. ¿Por qué? Porque traigo un equipo conmigo, ¿sale? Que por ejemplo, mi coordinador estatal, que el nombre es a José Antonio Carvajal de San Pedro, es un empresario con una visión igual muy importante. Y de ahí, bueno, vienen más liderazgos que la verdad estoy muy contenta porque no es fácil, ¿verdad? Conjuntar en poco tiempo tanto liderazgo. Pero pues el hecho de que, por ejemplo, el día de ayer, que me estabas comentando hace un rato antes de entrar al aire, pues son amigos, o sea, realmente son amigos que yo he ido formando por el largo de mi carrera política. Yo de repente se los digo, no vean a Sandra Aguilar, volteen a ver a Movimiento Ciudadano. Y eso es lo que somos nuestro amigo Refugio Rivas Corona y tu servidora. Somos Movimiento Ciudadano, no somos las personas, somos un color, una organización política, como bien lo marcan nuestros dirigentes nacionales. Y bueno, eso es lo que somos, Movimiento Ciudadano. Y me encargo como delegada política nacional de la Coordinación Nacional de Vinculación Agropecuaria, que es la CONAVISA, en Movimiento Ciudadano. Bueno, pues eso es lo que yo represento, insisto, no solo en Tlaxcala, en otros estados. Pero el objetivo es posicionar al partido. Por supuesto. El objetivo es sacar cuadros competitivos y ser una alternativa. Es correcto. Seguramente no irán en alianza, como ha ido el PRI-PAN-PRD. Ayer me preguntaban en una rueda de prensa, porque presento a estos dos liderazgos importantes para mí. José de la Luzosa Salinas. José de la Luzosa Salinas y Arturo Rojas. ¿Criticado por muchos? ¿Criticado por muchos, pero es una persona que le da duro a...? ¿No son, como dicen en la política, cascajos políticos? Mira, es que podríamos decir que todos somos cascajos. No, 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 yo sé que tú no, yo sé que no. Ahora sí que mi respeto es para los políticos. Para los políticos, claro. Mira, es normal que cuando tú estás dentro del ámbito político, pues te van a llegar los balonazos, ¿verdad? Pero pues es como los tomes. La verdad es que quiero ser también muy clara, en la rueda de prensa del día de ayer, salen estos amigos a adherirse a Movimiento Ciudadano, porque ellos necesitan sentirse valorados. No es un tema ajeno a los partidos cuando han hecho sus sumas. Pues vamos a tener los golpes normales de la política, pero pues aquí yo creo que el trabajo es lo que mata al comentario. Y pues yo creo que por trabajar me están golpeando, por querer decirme que tengo puro cascajón. Hombre, la experiencia es muy importante. Yo creo que si vamos respetando a cada liderazgo, vamos a crecer más en la política en cualquier color. Con respeto nos vamos a ir conduciendo. Y bueno, también quiero hacer mención, amigo Edgar, el tema que ayer hubo un medio, que la verdad desconozco, ni conozco a la persona, que hace ver que nuestro amigo José de la Luz hace un comentario en ofensa a nuestro dirigente. No fue una ofensa, él hizo una observación política en su forma de ser con su liderazgo. Sin embargo, yo sería la primera en no permitir que le falten el respeto, no sólo a mi dirigente estatal, también a uno de mis coordinadores de lo que conlleva al Comité Estatal de Vinculación Agropecuaria. Siempre voy a sacar la cara por ellos, no voy a permitir que nadie venga a dañar la imagen de ninguno, mucho menos de mi dirigente estatal. Aclaro, nuestro dirigente estatal merece un respeto, público lo hago, que merece un respeto, como también su servidora, pido de allá para acá que también haya un respeto de todo el ciudadano, porque estamos trabajando, no le estamos haciendo daño a nadie, ni nuestro amigo Refugio, ni su servidora. Así es, ahí están las fotos de la conferencia de ayer. Sí, buenos amigos. Levantando las manos de un ex procurador de justicia, ex diputado local, de un ex diputado federal, que se sumó, por cierto, a la campaña de Anabel Ábalos en el pasado proceso electoral. Bueno, perdieron la gubernatura, dejó la alianza de Morena y sus aliados. Y bueno, ahí están las críticas, ¿no? Así es. No, pero está bien, mira, por ejemplo, en la mesa que tiene nuestro amigo Refugio, ahí tenemos a nuestro amigo Edgar Campos, que pertenece a la Coordinación Estatal de Vinculación Agropecuaria. También tenemos a nuestro amigo Víctor Morales, que él tomó protesta con nosotros para tener también ahí un área para trabajar en lo que es el campo, porque ellos lo que ellos identifican mucho con ese gremio. Y eso es muy importante, que estamos haciendo esa sinergia. Salvador Méndez Acametitla, ex diputado federal. Nuestro amigo ex diputado federal y local, ¿no? Federal y local, ex alcalde de San Pablo del Monte. De San Pablo del Monte. A mí me tocó conocerlo en la legislatura que yo tuve a bien apoyar a nuestro amigo Juan Calyeca. Ahí lo conocí. Luis Alazar Corona, ex diputado local, si no me equivoco. También. Jorge García Luna, ex alcalde. Así es, me encanta, me encanta porque a la par estamos haciendo creo que una suma importante tanto nuestro… ¿Cuál es Bluma Morales? Buenísimo. Víctor Morales Acolsin, ex diputado local. Maritza Rivera Guerrero, no lo ubico. Es una chica con mucha… Laura Carreto Portillo, me imagino que es la que fue regidora de Zacatelco. Ay, así no lo ubico. No, bueno. Vicente Rodríguez Vázquez, tampoco lo ubico. Germán Farfán Hernández, Ernesto Pérez Sánchez, Jacqueline Hernández Corona, Rebeca García Hernández, Isaías Ortega Luna, Fernando Briones Salazar, Antonio Lobatón Cornejo, Félix Hernández Hernández, Margarito Guevara, Maribel Mesa Guzmán. Me imagino que es la expresidenta de Ayometla, ¿no? La de Ayometla, es correcto. Bueno, ahí está. O sea, ¿qué está pasando? Ayer el mensaje. Por un lado, la delegada Sandra presenta a dos cartas. Por el otro lado, más tarde empieza la difusión de este importante grupo. La mayoría son personas que trabajaron en su momento con la senadora Rosalía Peredo Aguilar. Es correcto. Edgar Campos, Víctor Morales Acolsin, Jorge García Luna, bueno, regularmente ellos, Salvador Méndez Acamentitla, bueno, creo que crea su propia figura en el PRD. Es correcto. Además, un buen líder. ¿Qué está pasando? Hay dos partidos de momentos llenos en Tlaxcala, señores. Está pasando, hay dos dirigencias en Tlaxcala. ¿Por qué está pasando? No, amigo, claro que no hay dos dirigencias. Mira, mi sector es una parte importante de Movimiento Ciudadano y, bueno, estamos haciendo trabajo. A mí me encargaron de hacer trabajo político y es lo que estoy haciendo. Y nuestro dirigente operativo estatal está haciendo lo suyo y me encanta que en el mismo día hayamos hecho una suma importante para Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no juntos? O sea, llama la atención. No, fíjate que no, ya nos van a ver juntos. Yo creo que… No hay pleito entre tú y refugio. No, para nada, al contrario. No, rotundamente te digo que no y por eso, repito, voy a defender siempre la postura de mí, para empezar, del color de nosotros, que es el naranja y, por supuesto, de nuestros liderazgos. Y él es nuestro primer liderazgo en Tlaxcala. Por favor, guarden los guantes, por favor. No, 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 para nada. Mi dirigente tiene mi respeto y la verdad es que… Porque al final yo creo que si uno hace su trabajo y la delegada hace su trabajo, al final creo que el que va a ganar es el Partido Mito Oceano, ¿no? Así es que es eso. Nosotros tenemos que trabajar en favor de nuestro partido. Si no estaríamos como haciendo un mal ejemplo, ¿por qué? Porque Moviendo Ciudadanos es unidad y creo que lo mostramos el día del evento, el día 20, si te vas a las fotos. Ahí está nuestro… No eres protagonista. No, para nada. No, no, no. Soy amiga de muchos. Yo creo que eso es algo que no lo entienden. Como yo vengo de tener muchos amigos y hoy me ven en aparte como figura política, hoy así como de, uy, pues él también con ella. No, solamente soy amiga. O sea, es más, quiten el papel de política, verme como la amiga. Porque prefiero más amigos que de verdad estar… Eso es muy importante que quede claro que no hay un divisionismo de que yo por mi lado, tú por tu lado, porque al final creo que a nadie le conviene tener un partido dividido. Aparte, ¿sabes? Es algo muy importante. Yo creo que podrían tener esa imagen porque a veces es como buscarle al político algo para molestar. Entonces, a mí me ven trabajando, ah, ya están divididos. Lo ven al trabajando, no, pues ¿por qué no están? O sea, no, somos uno solo, pero pues no podemos andar juntos. Ah, oye, no, vamos a dar un paso. No son amigos, pero tampoco enemigos. No, fíjate que… Si son amigos. Somos amigos y, primero, nuestro partido nos conlleva a tener un compromiso moral y para mí, repito, mis respetos, él ha sido muy generoso y es muy lindo el señor porque cuando yo lo he buscado, él siempre ha sido una persona muy atenta y eso es lo que yo quiero que la gente sepa, que sí estamos bien, o sea, nosotros no tenemos problemas. Nos están jodiendo. No, es que de verdad, no sé de dónde sacan esos comentarios, de verdad, pero bueno. No, amigo, te lo prometo que no. No hay madrazos en EMC. Jamás, no, 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 para nada, no. No se habrá madrazos porque nos está afuera, ¿no? Exacto, nosotros tenemos que unir fuerza para dar afuera la batalla, no adentro, la batalla está afuera. ¿Cómo es EMC? Digo, a pesar de que es un partido que ha crecido, pero no le ha alcanzado para colocar alcaldes, no le ha alcanzado para poner diputados en estos momentos, no tiene ningún diputado en el Congreso de Tlaxcala, no tiene ningún diputado federal, no tiene ningún senador. ¿Qué está pasando con EMC? Hay posibilidades de… todavía da tiempo de ser competitivos porque enfrente vemos a un partido de Morena fuerte, con un partido, con una gobernadora fuerte, con manejo de estructura fuerte, con los aliados fuertes también, y vemos a una alianza PRI-PAN-PRD que por ahí va también caminando. Caminando. Y ustedes seguramente pues irán solos, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Nos va a alcanzar, Sandra? Nos puede alcanzar. Estamos haciendo una buena labor. Por eso lo que ante los ojos de ustedes puede ser una separación, no. Estamos trabajando a marchas forzadas, cada quien con su liderazgo. Nuestro amigo Refugio tiene su liderazgo y tu servidor el suyo. Por eso el conjunto de esto, eso nos va a llevar a ser un bloque importante para poder ser competitivos. Esa es la razón. ¿En la alianza no van? No sé, ahí sí no te podría decir porque eso no los determina la dirigencia nacional. Es correcto. ¿Pero ustedes están trabajando en estos momentos para crear figuras en su partido? Pues no para… en mi caso no para crear figuras. Estoy sumando simpatizantes porque tienen que conocer que es Movimiento Ciudadano. Y pues vamos a ver cómo… Dile a las personas qué es Movimiento Ciudadano. Ay, Movimiento Ciudadano. Aparte de la cancioncita esa de… Ah, muy pegadoración. Movimiento Naranja. Sí, muy buenísima. No lo podemos poner porque si no nos cobran… Exacto. Bueno, Movimiento Ciudadano es una organización política nacional que va creando esos cuadros de talentos. Son los que… Movimiento Ciudadano te abre puertas para que tú con esas inquietudes logres tus objetivos políticos, tus intenciones políticas. Eso es lo que es Movimiento Ciudadano, por eso su servidora ya está aquí en las filas de Movimiento Ciudadano porque fueron… o fue… Esa es de la limita. La organización política nacional quien volteó a valorar la labor política de Sandra Aguilar. Así es que… Pues en otros lugares como Guadalajara vemos un partido fuerte, ¿no? ¿Y con jóvenes? Con jóvenes. Así es. Entonces creo que los jóvenes andan buscando lugares. Así es. Vienen muchas sorpresas, de verdad. Un niño de un parlamento, un muchacho de un parlamento que dice que ni lo pelan en el Congreso. Pero dice, traigo ideas interesantes. Pues vente, vente y hablamos. Vente a Movimiento Ciudadano, di. No, digo, vente para la vez. Ah, no, amigo. No, hazme promoción a mí, a mi amigo refugio. Y entonces él dijo, pues son jóvenes que quieren abrirse. Nosotros hemos abierto en esta mesa. Hemos hecho una barra de diferentes políticos y diferentes programas, ¿no? Que la gente decida. Fíjate que eso que dices de los diferentes políticos y diferentes colores, ese es uno de mis ventajas que tengo. Yo tengo amigos en todos los colores. Eso es algo que a mí me ha fortalecido. Por eso ven un movimiento ahora de Movimiento Naranja diferente. No porque nuestro amigo refugio no lo haya hecho. Él en su liderazgo ha hecho su labor. Y te voy a responder a la pregunta de hace un momento. Que si estamos trabajando cuadros, no. Él está fortaleciendo al partido desde las bases y tu servidora está sumando lo que trae de amigos, de diferentes colores y sabores. ¿Va a haber relevos en ese momento, si no? Porque… Ay, no creo. No veo ahorita un movimiento. Se supone, él mismo me comentó que ya había acabado su gestión de hace años y no ha podido… Mira, yo la verdad ahí te mentiría. Ya desconozco los movimientos a nivel nacional. Pues yo creo que estamos haciendo una muy buena sinergia. No tendrían por qué hacer cambios en la dirigencia estatal. Estamos muy bien. ¿Qué viene el parámetro de ese año 2024? Mucho éxito. ¿Realmente serían competitivos? ¿Competitivos? Sí, mucho, claro. Yo sé que lo que estoy trabajando puede llegar a ser competitivo. ¿Cómo ven a Morena? ¿Y a la gobernadora? ¿Cómo veo al gobierno o cómo gobierna Morena? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo lo veo un poco débil con su nombramiento del comité estatal porque tenemos ahí afuera se escuchan muchas cosas, gente muy dolida que no está dentro de su comité. Pero digo, es normal. ¿Crees que les pegue que atribuyan a Carlos Augusto que fue priista y ahora es presidente Es que ese es un tema muy fuerte, Checa. A mí me dicen que yo traigo puro cascajo del PRI. A Morena también trae puro… Pues es lo que tenemos, es lo que hay y nada más… ¿Por qué no creo a dos jóvenes? ¿Por qué no dale voz a los jóvenes, a nuevas caras? O sea, que traen ganas de hacer cosas diferentes. Te digo algo, vienen muchas sorpresas. Sí. Espera. Por eso no es bueno juzgar al de enfrente. Ayer escuchaba un amigo regidor que me decía, es que llegan los jóvenes y les da miedo, les da miedo hablar. Sabes, el joven está desencantado. No, de la población de jóvenes, poca cantidad o poco porcentaje le interesa la política. Pocos, aclaro. Pero la mayoría está desencantado por muchas cosas que se viven a nivel nacional. Yo sí señalo mucho el tema nacional porque pega, por supuesto, en el Estado. Es Sandra Aguilar, ¿eh? No, le pusieron Águila por ahí, porfa, el banner. Me pusieron Sandra Aguilar. Ya me están cambiando el apellido. Yo le puse Águila, es Águilar. Entonces, Sandra Aguilar Vega, delegada de… Delegada Política Nacional. Política Nacional. Está largo el nombre. De la Coordinación Agropecuaria Nacional. Está larguísimo. Bueno, nada más, delegada Política Nacional de Conavisa. Ah, eso es eso. Movimiento Ciudadano, orgullosamente. Pues, bienvenida, Sandra. Es un placer charlar contigo de Política. Qué bueno que tengamos la visión de la mujer también. El próximo jueves está invitada la diputada Alejandra Ramírez como presidenta del Partido Nueva Valencia Ciudadana. Y qué bueno que las mujeres estén asaltando los puestos de poder porque, como tú lo dices, es difícil en el tema de mujeres. Ah, pues, ¿por qué una mujer me va a gobernar? Es que es eso. ¿Por qué una mujer me va a dominar? ¿Por qué una mujer me va a dominar? Bueno, ya tenemos una gobernadora en Tlaxcana, la segunda. La segunda gobernadora, pero además, digo, pues, hay que tener mucho valor para poderte… La presidenta del Poder Judicial, Maricruz Cortés Ormela, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay mucha mujer, sin duda. Y, bueno, imagínate a una mujer trabajando en el campo. Eso, ¿sabes qué? Me llena de una satisfacción tremenda porque aquí estamos haciendo una labor importante. Ya déjenos algo. Amigo, vamos a caminar, tú di, para que te dejemos algo. Pues, ¿cuáles son los proyectos? Los proyectos son muy ambiciosos. Vamos a empezar, o ya estamos empezando. En próximos días vamos a tener por ahí otra muy buena movilización importante. Miren, más sorpresas. Más sorpresas. Nos gusta el trabajo. Eso. Sí, nos gusta. Sí, tenemos mucho entusiasmo. La verdad, estoy muy contenta con lo que estamos haciendo y no vamos a parar. Y te han criticado de todo, ¿no? Ay, el que no quiera que lo critiquen, que no se meta a la política. Que no se meta. Sí, claro. Me quedaría en mi casa. ¿Qué te han dicho? Pues, a mí, personalmente, nada. No. Nada, luego de repente, oye, Sandy, ¿ya viste esto? O sea, ay, no pierdo el tiempo en eso, si no, no avanzo, amigo. Ah, pues sí. Dice, ¿qué decía el Quijote? Que cuando vas caminando, por eso ladran los perros, ¿no? Cuando vas avanzando. Pero... Que sigan ladrando, ¿no? Que sigan ladrando, no pasa nada. Muchas gracias, amigo, por el espacio de verdad. Sandra, pues interesante tu postura del Partido Ministerio Ciudadano. No, creo que es un reto, es un reto total fortalecer un partido que no ha tenido tanta expectativa, no ha tenido tanta participación en los últimos años. Creo que entre tu liderazgo y el liderazgo del profesor Refugio. Así es. Creo que pueden hacer grandes cosas. Y qué bueno que haya competencias, qué bueno que haya alternativas, no solamente un partido en el poder, no solamente una posible alianza PRI-PAN-PRD, pues que la gente decida si quieren ir con el Movimiento Ciudadano, si quieren ir con el PRI, con el PRD, con quien sea. Es correcto. Ya nada más, los que van a estar aquí en Movimiento Ciudadano con el liderazgo, como bien lo dices, de nuestro amigo Refugio y tu servidora, pues son puros amigos. Nosotros no andamos, ni les ofrecemos nada porque no tenemos nada que ofrecer. Solamente un trabajo caminando. ¿Cuántos años me calculas, amigo? Tengo 42. ¿42? Sí. Pues y... Yo sé que me veo como de 15, pero... ¿Habías pensado hacer reto de tener el AMC, de volverlo competitivo? ¿Sabes? Son cosas que se te van dando en el camino cuando estás inmerso en la política. Y esta fue una gran oportunidad. Te comenté hace un momento, he salido a hacer campaña política a otros estados y la verdad es que la forma de hacer política de Movimiento Ciudadano para mí ha sido muy gratificante. Por eso estoy aquí. Saludos a los dos. Jorge Mejía, Antonio Vázquez Mejía. No sé si lo ubicas. ¿Del PRI? Es un joven político. Sí, amigo mío. Claro. Saludos, amigo. Muy visionario. Va a venir a presentar un proyecto de... Además, muy inteligente. Estuvimos trabajando juntos, es un proyecto inteligente. Así es. Va a venir a presentarlo de viejas, que por ahí tenemos esa colaboración. Bueno, interesante lo que está pasando en Tlaxcala. ¿Cuál será la relación con los dos partidos políticos? Ay, muy amigable. La verdad es que lo que tenemos que aprender es que la política es eso, solo política. Y son circunstanciales. Y lo que tenemos que ver es que somos, pues primero tlaxcaltecas, nuestro estado es tan pequeño y todo el mundo nos conocemos, para que enojarnos. Solamente cada quien en su cancha que juegue y sin estar golpeando a nadie. Ya las campañas negras no, ¿no? No, a mí, bueno, a mí eso no. No se me da. La verdad, bueno, quien me conoce de hace tiempo saben que yo soy así como que, ay, yo camino. No, no me detengo. Y estar golpeando a alguien, pues pierdo tiempo y me desgasto. Las energías positivas son mejor. ¿Qué te gusta, Sandra? ¿A mí qué me gusta? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta hacer política, trabajar, ayudar a la gente. ¿Parte política? ¿Qué hace? Ah, en la parte personal. Ay, Dios. ¿Qué me gusta hacer? Pues es que la mayor parte de mi vida me la vivo en la política. Jalo a mi familia a la política. Sí. Si lo mío es la política, a mí sí es eso. Bueno, tú sabes, ¿no? Y eso que no eres política. Y eso que no soy política. No, pero la parte social siempre me ha gustado muchísimo. Eso lo disfruto demasiado. ¿Qué lectura te ha marcado en tu vida? ¿Qué lees? ¿Qué leo yo en mi vida o qué leo en los ratos libres? ¿Alguna obra que te haya marcado? Híjole, ¿alguna obra que me haya marcado? ¿Libro? Bueno, sí leo mucho, pero leo mucho teología. No, no se vea como una secretaria de educación callada. No, que si no puedo hablar de eso. No. No, sí, fíjate que estudio mucho. Ya está de moda, ¿no? Estudio mucho la teología. A mí me encanta mucho esa parte. Es algo como que no te llena con poco que leas y quieres seguir leyendo. Eso es así como algo que me motiva. ¿Qué me ha marcado que digas yo soy Sandra Aguilar y así soy, así me conocen y así soy? ¿Qué me ha marcado? Pues mi vida misma. O sea, realmente he sido una mujer de lucha. O sea, he sido una mujer que se ha enfrentado a la vida en ocasiones sola o ya acompañada y eso me ha fortalecido mucho. O sea, mi libro de vida. No, nada. O sea, la verdad es que, y no es que digas, ay, se burla. No, es que simplemente digo, ay, Dios. Levantarse, limpiarse las rodillas y para arriba, ¿no? Sí, lamentablemente tuve, digo, para los que me tiran, lamentablemente tuve maestros de política que me enseñaron que pues hay que comer sin hacer gestos y pues lo aprendí muy bien. Tragar sapos sin hacer gestos. Así es, y aprendí muy bien. Sí, pues tuve maestros que en paz descansen algunos ya, que pues sí, de repente en mi juventud era arrebatada así de, no, es que por qué. ¿Pero padrinos no tienes? ¿Padrinos no tienes? No, yo no. O madrinas. Tampoco. Tengo muchos compadres. Amigos, eso sí, tengo muchos amigos. Pues gracias, Sandra. Creo que es interesante la postura del Partido Mito de Ciudadanos. Seguramente estaremos imitando al maestro Refugio también. Sí, por favor. Rivas, para que algún día vengan los dos y nos platiquen. ¿Cuál serían los retos, las expectativas de este partido por crecer, no? Están creciendo los movimientos. ¿Morena es un movimiento que creció con López Obrador? Sí, lamentablemente no cumplió. No cumplió nada. Nada, o sea, ve cómo nos tiene este señor, pero bueno. Y sí, haré señalamientos muy fuertes porque estoy conociendo de fondo la necesidad del campo y es una tristeza. ¿En serio? De verdad, de verdad. Ojalá que un medio me acompañe a caminar lo que yo estoy caminando y vean lo que está haciendo el gobierno federal. Y por qué no decirlo el estatal, y no por culpa del gobierno estatal, sino por lo que hace el gobierno federal. Bueno, pues ahí está. Pues nos vamos, Sandra, ¿algún mensaje final? No, hombre, que por favor nos acompañen en la caminata Movimiento Ciudadán. ¿Qué les va a gustar? Que se canten la de Movimiento Ciudadán. Que canten la de Movimiento Ciudadán. Claro, cómo no, a mí te la bailo también. No la puedo, a ver, baila la esquina. No, no es cierto, ¿cómo crees? No la puedo poner porque nos cobran de dicho doctor, pero si tú la cantas, no nos las cobran. No, 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 ya, ahorita que salgamos del aire se las canto. Ya salimos. No, no, no. Muchas gracias, Edgar. Vamos a hacer una dinámica de tres, cuatro preguntas. Ay, Dios. Al aire. A ver. A ver, ¿qué te dice? Dice, ¿cuál es el río más largo del mundo? El río más largo del mundo, el que yo estoy caminando, amigo. No, no, no. Ese es el más largo que estoy sintiendo en mi vida. ¿Cuál es el río más largo del mundo? No, pues, esa no te lo puedo contestar, soy amiga de la… Río Nilo. Va. ¿Otra? Sí, no, son cuatro. Ay, amigo, no, ya, que me hubieras puesto a leer primero historia y geografía. Te la cambio otra. Es de cultura mucha. ¿Otra? O sea, me dijiste inculta. ¿Dejarías a tu pareja actual si a cambio ganaras un millón de dólares? No, hombre, jamás. Jamás. Otra. Eso es lo divertido. Ya sé. ¿Qué cambiarías de tu vida si pudieras? Cambiaré de mi vida si pudiera. No, nada, porque estoy muy feliz con lo que soy y lo que he hecho. ¿Sí? Sí. ¿Otra? ¿De Ríos ya vi que no te gustan? No, de Ríos ya vi que no sabes, dime. Otra. Esta es muy sencilla. Una fuerte, una picante. ¿Vale por un reto extremo, licenciado Edgar? No, pues, ¿cuál? Sí, sí te lo podría poner, pero no, no, no. Mejor cámbiame la, porfis. Otra, por un reto extremo. La última. Esta ya te la preguntaron. O sea, le era buena, ¿verdad? ¿Has jugado con los sentimientos de alguien alguna vez? Jamás. Alguno. No hagas lo que no quieras que te hagan. Jamás, amigo, no. Pues ella es Sandra Aguilar Vega, delegada del Partido Momento Ciudadano en Tlaxcala. Bueno, estuvo con nosotros hoy platicando en el bestiario. Sandra, nos vamos. Muchas gracias. Saludos a todos y buena tarde. Vámonos. Ahora sí cantan los momentos. No es una canción que se te pega. El bestiario con Edgar García. Más irreverente que nunca. Entrevistas, tendencias sobre política y algo más. Todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. En vivo a través de Facebook y YouTube. La bestia política. Comunicación y poder.